Bueno, Andrea es una de las integrantes del equipo español que va a competir en Monzón. ¿Qué objetivo tenéis allí y cómo te ves un poco personalmente de cara a este campeonato? Pues bueno, nuestro objetivo es subir a la Superliga, que estoy muy convencida de que podemos hacer a pesar de las bajas. Y a nivel personal, la verdad es que estoy entrenando súper bien, así que me veo capaz de hacer marca personal. Los rivales son difíciles, pero bueno, me imagino que viajáis mucho y muy ilusionados allí. Con objetivo todos de bajar la marca, lo primero, y bueno, estar ahí es el objetivo de llegar a la Superliga, ¿no? Sí, además de que sea aquí en España es como una motivación extra. Nos han apoyado un montón y yo creo que todas lo vamos a hacer súper bien. Con mucha suerte y esperamos que se logre ese objetivo y podamos ver el año que viene la Superliga. Gracias.